Fernanda Castillo, Sabrina Seara, Carmen Aúb y Gala Montes protagonizaron este miércoles un emotivo reencuentro en México a varios años de haber trabajado juntas en la exitosa superserie de Telemundo El Señor de los Cielos donde se hicieron muy amigas, que emoción que estemos juntas de nuevo, creo que lo dije como 7 veces, pero es que es tan difícil en esta carrera una amistad como la nuestra, que se mantiene a pesar de los años, los proyectos, los cambios de vida, adoro y admiro a estas mujeres que una vez fuimos familia en un set y que hemos decidido seguirlo siendo fuera, escribió Castillo en Instagram, con motivo del mes de la lucha contra el cáncer de mama, enfermedad con la que Gala está muy comprometida ya que su madre la sufrió en dos ocasiones, las actrices aprovecharon su reencuentro para portar unas camisetas conmemorativas a la lucha contra este mal, gracias porque siempre han sido parte de esto, porque se preocupan por las mujeres de México y porque utilizan su voz de una manera positiva, no tardó en agradecerles Gala, la protagonista de la exitosa telenovela Diseñando tu amor, se llevó no obstante una sorpresa desagradable al ver que Instagram había decidido eliminar su publicación, por lo que horas más tarde optó por volver a compartirla tras denunciar lo sucedido, la borraron por mostrar algo que es una realidad, estamos apoyando y creando conciencia y tantos otros que crean contenido inapropiado en redes ni lo bajan, lamentó Seara, es correcto, no tardó en responderle Montes a su amiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!